Lo que ha dicho él es intransigente, pero claro, Asbin son palabras mayores, ¿no? Asbin lleva sin fallar una cita desde el 2004 que fue a los Juegos Olímpicos, primera competición en la Interseleccional, falló a un Mundial en 2007, pero falló casi más por mutuo y propio porque casi no se preparó ni la prueba de selección porque quería centrarse en unos Juegos como luego demostró siendo finalista, ¿no? Bueno, Asbin tiene absolutamente controladísima esta distancia, además en Montpellier ya ha hecho la mínima y es un nadón 54-56, le pide 54-51, es decir... Sí, sí, tiene al alcance de la mano, va de ajusto, yo me sorprendería ver a Asbin nada en 53 segundos, pero bueno, puede nadar 54-2, 54-3 que le llevaría al Mundial y no nos olvidemos de Juan Mirrando, que Juan Mirrando también es un nadador que puede hacer perfectamente 54-51, que lo ha hecho y que también tiene mucha clase. 53-89 hizo Rando en Roma, es su mejor marca personal en esas semifinales. Vamos a ver si los dos o al menos uno hace la mínima, Asbin calle 3, Rando calle 4. Si tenemos que estar viendo un pase rondando el 26, por debajo 26-4, podríamos decir que vamos en buen camino para hacer la mínima. Vamos a ver el paso. Y si pasamos por 26-01, está muy bien, está a cuatro décimas menos de lo que decía, es un muy buen pase, es rápido para Asbin, espero que no haya sido demasiado ambicioso, hizo 25-2 en la prueba en línea, y vemos como Rando poco a poco está empezando a progresar, a Asbin le puede empezar a acostar un poquillo, pero Asbin gracias a Dios nada muy bien y mantiene siempre el estilo. 54-51 es lo que le piden. Vamos, vamos, sí, sí. Sí, no, uno sí y otro no. Sí, sí, Asbin sí. Asbin sí, ha dicho sí, no, sí por Asbin, no por Rando. 54-97 ha hecho Juanmi. Bueno, estos son de esos casos. Claro, ¿qué haces aquí? Que yo creo que Luis Villanueva debería... Si escuchas a Luis, pues parece que Rando se queda en casa. Asbin va, Rando se queda afuera. Buen tiempo el de Álvaro Vega también, que ha bajado por debajo de los 56 segundos, que se queda un poco eclipsado a la sombra de estos dos monstruos de las paredes.